Encontraron a mi hija picada dentro de unos costales y en una alcantarilla. ¿Quién lo había hecho? Mi hermano. Mi hermano con su mente retorcida, dañada. Él llegó con unos problemas gravísimos después de que vino de apoyar la guerra que se presenta en países del oriente. Yo siempre le manifesté a mi mamá que mi hermano me daba miedo, porque yo en ocasiones lo veía hablando solo, yo en ocasiones lo veía haciendo cosas que no me parecían. Pero mi mamá me decía y mi hermano manifestaban que ellos ya tenían el apoyo de profesionales, que era mientras él se adaptaba. Nunca se adaptó y la que pagó todo fue mi niña. Mi hermano cuando tenía 19 años, yo lo encontré a mi hermano en una cancha con unos amigos consumiendo sustancias alucinógenas. Entonces yo le comento a mi mamá y mi mamá va y lo entrega al ejército. Mi hermano se queda allá, a mi hermano le queda gustando esto y mi hermano manifiesta que él va a seguir de profesional. Mi hermano se sigue preparando. Un día él nos llama, nos dice, mira, fui escogido, pasé varias pruebas, voy a ir a apoyar a mi ejército en otro país y nosotros vamos a ir allá a la guerra. Bueno, mi mamá obviamente lloraba, oraba mucho por él. Mi hermano se fue y pasaron nueve años. En esos nueve años pues yo tuve familia, yo tuve una hija, mi hogar no funcionó, vuelvo a vivir donde mi mamá. Y yo estaba con mi mamá y mi hija. Nosotros éramos solamente pues los tres, mi mamá, mi hermano y yo. Mi papá pues nos había abandonado desde muy pequeños. Después de que mi hermano se va, yo me caso, mi mamá había quedado sola, pero ella seguía en la misma casa. Mi matrimonio no funciona y yo vengo a vivir con ella. Entonces éramos las tres, mi mamá, mi hija y yo. Cuando mi hermano un día pues nos llama, que él ya se venía, que él había ahorrado todo el dinero, que él venía para la casa y nosotros estábamos felices. Entonces mi hermano llegó y primero fue un problema porque mi hermano venía como con esas ínfulas del machote que voy a defender a mis mujeres, a mi mamá, a mí, a mi niña. Y entonces él decía que al papá de mi hija lo iba a desaparecer porque no había respondido, porque no me había apoyado y efectivamente lo hizo, lo hizo. El papá de mi hija de repente desapareció y solamente apareció de parte de él una carta que decía que quería mucho a mi hija, pero que él se iba a ir a otro país a buscar pues mejores formas de vida para poderme ayudar. Y ya, o sea, yo igual pues como mi matrimonio con él no funcionó, yo no le puse cuidado y sabía que las visitas de él pues ya se acababan y muchos problemas y él se había ido. Era lo que yo pensaba hasta el día que descubrieron lo de mi hija, descubrieron también lo del papá de mi hija. Después de que pasa eso, él empieza que tenía que buscar a mi papá, que porque mi papá nos había abandonado a nosotros de niños, que mi papá era lo peor, porque entonces mi mamá empieza a hablarle, mi mamá le dice, mi amor, usted necesita apoyo. Yo inclusive a veces me levantaba de mi habitación, nosotras, mi hija tenía su cuarto, pero a mi hija le quitamos el cuarto, que era el cuarto de mi hermano, ella se pasa conmigo y mi hermano se le acomoda su cuarto. Entonces yo a veces iba a esa habitación a sacar cositas de mi hija, ropa o algo que se vea que va allí, porque mi hermano había dicho que venía por dos años y volvía y se iba, que él definitivamente ya no se sentía cómodo en la civil. Entonces yo a veces entraba a la habitación de mi hermano y yo veía a mi hermano hablando solo o lo veía que él cogía, digamos, un objeto que tuviera una forma de un arma y él se tiraba abajo de la cama, él daba vueltas, él siempre estaba como poniendo tapas, trampas para no entrar a la habitación y que si uno lo escuchaba o uno hacía un ruido, él se paraba ahí y agredirlo a uno. Entonces yo empecé a ver que mi hermano tenía problemas, le manifestó a mi mamá y mamá me dice que ya él estaba en ayuda. Yo no confiaba en mi hermano, en dejarle a mi hija, porque habían pasado nueve años, yo no lo veía a él. Y un día mi hija me dice que mi hermano le había pegado una palmadita en las nalguitas de ella. Entonces yo le dije que por qué, yo me le fui a ir a mi hermano y le dije que por qué me le había pegado a la niña. Y él me dice no, que era que ella le había cogido algo de la habitación y que a él no le había aparecido y que solamente pues le había enseñado que allá no tenía nada que entrar. Discutí con mi hermano ese día, le dije no, es que usted es un aparecido en la vida de mi hija, mi hija usted no lo conoce, mi hija apenas está atando y usted llega con eso, usted me dice a mí que yo soy la mamá, yo la corrijo. Yo creo que ahí fue donde empezó el problema con mi hija, porque él empezó que esa niña ya no se podía tocar, que esa niña no se podía mirar, que eso, qué problemas, que... Entonces yo le dije a mi mamá que yo iba a buscar una habitación porque yo sentía que mi hermano, pues... Además, mi hermano había llegado con plata y mi hermano era muy mandón, muy gritón. Mi hermano quería que nosotras hiciéramos lo que él dijera. Él a las cinco de la mañana se paraba y todas en marcha, o sea, hacía unas cosas que uno... Él creía que ahí nosotras íbamos al régimen militar y así no lo quería imponer. Después de eso, mi mamá me dijo que no, que cómo me iba a ir, que la niña, que pensara, que mi hermano, él ya estaba en ayuda psicológica, que no y que no. Mi mamá siempre era con lo mismo. Y yo me quedé porque igual, pues, uno siempre de verdad busca la comodidad, pero la comodidad a veces sale más cara la cura que la enfermedad, porque la comodidad a veces es la perdición de uno. Mire, yo estaba ahí porque mi mamá también, pues yo me iba a trabajar, mi mamá me ayudaba a mí cuidándome a mi hija, con la alimentación, muchas cosas. Entonces, pues era uno decir, es que si me voy para otro lugar, le voy a dejar a mi hija un extraño, voy a tener que pagar quien la cuide. Y yo pienso que a veces eso me hubiera funcionado más. Pero uno piensa siempre en que aquí no pasa nada, estamos en casa. Y llega ese bendito día. Yo no pude salir de mi trabajo como siempre lo hacía, a recoger a mi hija, porque ese día se retrasó un camión con unas entregas. Entonces, habían unas devoluciones y yo era la encargada de eso, de entregas y devoluciones. Entonces, me quedé en el sistema enredada y se me ocurrió la idea de llamar a mi hermano, porque mi mamá también trabajaba, y pedirle el favor de que si me la recogía. Yo le dije, me la puede recoger y me la tiene en la casa, yo me demoro por mucho una hora. Él me dijo que sí, claro, y él fue por ella. Cuando pasaron como 20 minutos que yo calculé que él fue al colegio, la recogió, yo llamé y hablé con mi hija. Por última vez la escuché. Mi amor, ¿cómo estás? Bien, mami, ya estamos en casa. Mi tío fue y me recogió. Yo le dije, mi amor, bañate, cámbiate el uniforme, siéntate a hacer tareitas. Yo ya llego. Yo máximo me demoro media horita y ya llego. Bueno, mami, no la volví a escuchar. Cuando yo llegué a casa, no estaba mi hija, no estaba mi hermano. Y yo empiezo a llamar a mi hermano y llámalo y llámelo. No contestaba, llamé a mi mamá, le dije, mami, mi hija no está, mi hermano no está, comuníquese con mi hermano para saber dónde estaba. Yo ya presentí algo, ya mi corazón me decía muchas cosas. Y yo le manifestaba a mi mamá lo que sentía y mi mamá me decía, mi amor, es su misma angustia la que la tiene así, tranquila. Ya ahorita mínimo la llevo a comer un helado y usted, yo, mami, no, o sea, yo no quiero que él salga con la niña, yo no quiero que él me la toque, yo no quiero que él ni la mire. Y mami, porque él era de un carácter horrible. Y yo, mami, por favor, ayúdeme a ubicarlos. Yo me salí, yo empecé a caminar por todo el barrio cuando yo vi que él venía. A lo lejos lo vi, entonces yo me le fui y le dije, hola. Y él me dijo, hola, ¿cómo está? Me dio un beso en la mejilla. Y yo le dije, mi hija, dijo, pues en la casa. Allá la dejé. Yo le dije, ¿usted dónde estaba? Dijo, no, yo salí a dar una vuelta. Yo le dije, mi hija no está en la casa. Pensé que estaba contigo. Dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Yo la dejé allá, ella se metió a bañarse y yo me fui. Yo sabía que algo había pasado. O sea, lo terminaba de confirmar y estaba mi corazón. Y yo, no, pero es que solo fue pedir un favor que me la recogieran. Pero ella quedó en la casa. Mi mamá llega, empecé a buscarla por las casas de las amiguitas, llamamos a las autoridades, empezamos a buscarla por todos lados. Y yo estaba muy mal. Y mi hermano se sentó en mi cama, porque yo me entré a la habitación mientras las autoridades hacían lo suyo. Y él se sentó en mi cama y él me decía, tranquila, tiene que estar por ahí, ella va a aparecer. Yo lo veía con una tranquilidad. Obvio, nada triste, pero pues yo justificaba. Yo decía, él no la vio, no la quiere, lleva viviendo con ella como dos meses. Y encuentran a mi hija. La encontraron como amaneciendo al otro día, tipo tres de la mañana, por el rastreo de unos perros, de unas mascotas. Ellos tenían ropa de la niña, el olor, y la buscaron, la encontraron. Y cuando a mí me avisan, me avisan muy temprano, pero no a la hora que la encontraron. Y me dicen el lugar donde ella fue encontrada, la forma en la que fue encontrada, y que también había sido abusada. A mi hija me la entregan sellada, no fue posible verla. La habían vuelto nada, y era el entierro de ella. Pero se demoró 15 días, 15 días, para yo poder darle sepultura a mi hija. Porque estaban estudiándola, porque estaban haciendo muchas cosas. Y es cuando sale todo, había ADN de mi hermano en ella. Habían huellas de mi hermano en ella, y en las uñas de mi hija encontraron como si ella lo hubiera aruñado a él, y ahí quedó en las uñitas de ella más pruebas de que había sido él. Mi hermano sí tenía unos aruños en la parte de la pierna, pero él había manifestado, pues se lo vimos mucho tiempo después, ya estaban como secos, que se había aruñado con un alambre de púas. Cuando sale todo esto, ellos, los investigadores, a mí nunca me dijeron, ¿hay una sospecha sobre su hermano? No. Ellos solo me dijeron, tu hija fue abusada, tu hija fue muerta de esta manera, muy violenta. Nosotros vamos a tratar de investigar todo a fondo, pero nunca me dieron un indicio. Tal vez para que yo no me alterara. Y el día que ya dieron todo, llegaron a casa por mi hermano. Mi hermano toma a mi mamá de rehén para no dejarse capturar y lastima a mi mamá. Pero a mi hermano, pues, le tienen que dar un tiro que lo da de baja, de inmediato. O sea, la paga de mi hermano por lo que hizo fue eso, quedar ahí, tirado en la sala de nuestra casa. Mi mamá herida, pero gracias a Dios, pues la herida de mi mamá no fue nada grave. Él no la hirió para quitarle la vida. Después de que mi mamá sale del hospital, de que el proceso del entierro de mi hija, de todo lo que ella y yo vivimos, descubrimos que todo lo que mi hermano traía, sus ahorros, todo, 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 él lo tenía en el colchón de la habitación. Y por eso era que él ponía como todas esas trampas, todo lo que él ponía en la habitación para que nadie le cogiera, para que nadie le tocara. Y mi hermano tenía aparte una libretica y él en esa libreta tenía dibujos, creo, por lo que entendimos. Él participó como en muchas masas, él participó en muchas cosas que le habían dañado a él, su mente, todo, todo, todo. Y lastimosamente, pues la paga de ese daño mental que tenía él, fue mi hija, fue mi familia, fue mi vida. Logré perdonarlo, conocí, de verdad me refugié plenamente en Dios, supe lo que era de verdad un perdón y que de nada me servía estar lamentándome y llorando para reclamarle a quien, si el ser que me quitaron ya estaba descansando, estaba bien, estaba en otro lugar donde no había sufrimiento. Y la persona que me la quitó no estaba acá. Entonces, ¿de qué me servía a mí cargar todo eso en mi corazón, en mi vida? Eso no me iba a ayudar. Entonces, aprendí a soltar todo esto, aprendí a vivir con esto porque se aprende a vivir con el duelo y saber que justicia, que no se puede reclamar, que mi mamá siempre está con el sentimiento de culpa. Yo también, porque yo digo, si me hubiera ido, si hubiera salido de mi zona de confort, mi hija estaría conmigo. A veces mi mamá dice, si yo no hubiera recibido a ese muchacho, pero también era su hijo. Entonces, aprendemos a vivir con eso, con tantas preguntas, cuestionamientos, dudas, que nunca, nunca tendrán una muy buena respuesta.